Aquí anda racita, aquí el reportero este Jaime, reportándose desde Chilpancingo, la capital del estado de Guerrero, para los reporteros chivetes. Chivetes, el día de hoy conoceremos Chilpancingo Guerrero. Chilpancingo se encuentra en México, en el estado de Guerrero. Chilpancingo, en Náhuatl, lugar de avispa. Fue la sede del Congreso de Chilpancingo, o llamado también Congreso de Anáhuatl, en donde José María Morelos presentó el documento Sentimientos de la Nación. Sentimientos de la Nación Consta de 23 puntos. Lo más relevante del contenido fue Declarar la independencia y libertad de América de España. Reafirmar la religión católica como la única aceptada sin tolerancia de otra. Establecer que la soberanía timanaría del pueblo y del Supremo Congreso Nacional Americano. Una vez reconocida la soberanía de la Nación y con una política inspirada en la Revolución Francesa. El gobierno se dividiría en tres poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Se proscribe la esclavitud y la distinción de castas. Chibetes, como atractivos turísticos, están las Brutas de Suxtlahuaca. Catedral de Santa María de la Asunción. Zoológico Xochilpan Se realiza una fiesta llamada Paseo del Pendón. Se organiza actualmente el domingo anterior al 24 de diciembre. Y con este acto se inicia la Feria de San Mateo. Se trata de un desfile lleno de colorido, música y danza, que recorre las principales calles de la ciudad. El estandarte del Pendón fue creado por el pintor chimpancingueño Francisco Antonio Alarcón Tapia. ¡Gracias! 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 Si te gustó el video, suscríbete al canal y dale like!